Julia, queremos mostrarte algo, se lo mostramos, ¿no? Nena, ¿te lo puedo mostrar? Nena, ¿qué te parece? A ver, veamos qué pasó. El Fondo Monetario está obsesionado con los dólares. ¿De qué habla esta chica? Que nos explique por qué han destruido la moneda. Lo ha dicho Cristina. Nena, tu jefa. Tu jefa ha dicho que se ha destruido la moneda. ¿O no lo entendiste? Bueno, en primer lugar, debo decir que ayer me pasaron en varios pases en este canal La Nación Más, con lo cual, primera conclusión, quizás muchos televidentes y televidentas de La Nación Más vieron por primera vez y escucharon por primera vez cuál es el diagnóstico en serio del problema de la economía argentina, porque seguramente si son muy asiduos a ese canal no lo habrán visto o no se habrán enterado que el problema es ese. Y voy a responderle técnicamente al periodista, porque quizás él no vio el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Está en inglés, también se puede traducir al español, pero lo recomiendo fuertemente. Acá está el acuerdo. Es un poco largo, unas 170 páginas. Lo tenemos en conocimiento ya de marzo del 2022. Y lo que vemos en pantalla, me voy a una de las páginas en donde el FMI lo que hace, lo estamos viendo, acá tengo la tabla, es determinar qué es lo que va a medir de la Argentina cada tres meses. Por ende, no sé si alguno considerará que es una obsesión mía, pero si van al acuerdo con el FMI, quizás se dan cuenta que es bastante más concreto, bastante más preciso y bastante más determinable de lo que uno quisiera. ¿Por qué? Porque tenemos, bueno, quizás no lo ven, van al punto 6, página 126, le recomiendo al periodista, y va a ver la acumulación de reservas que te piden por trimestre. Lo voy a leer, porque está escrito. 1.200 millones de dólares adicionales a las que teníamos en marzo del 2022, adicionales a las que teníamos en diciembre del 2021. Nos piden en junio 4.100 millones de dólares adicionales. Nos piden en septiembre, sigo hablando del 2022, unas 4.400 millones de dólares adicionales. Nos piden en diciembre del año pasado 5.800 millones de dólares adicionales. Y la meta que el Ministro de Economía, desde ya a todas luces, tuvo que ir a flexibilizar de marzo del 2023 de este año, llegaba a unos 7.800 millones de dólares en total, considerando lo que teníamos al iniciar el acuerdo y lo que se agrega. Entonces, lo primero a decir es, lean el acuerdo. Fíjense lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Y una segunda cuestión que me parece importante decir, yo entiendo que cuando uno no tiene argumentos, a veces algunas expresiones como nena, jovencita, hoy siguieron y se metieron directamente con mi pareja. Bueno, típico de Machiru lo diría Cristina, cuando no sabés qué decir te metés con un chabón o con la pareja de la mina con la cual pretendés discutir. Yo les propongo que aparezcan los argumentos, no tengo ningún problema, Pablo Rossi, discutimos mano a mano, pero nosotros dos, eh, nosotros dos, sin otros, discutimos mano a mano sobre economía. Y te propongo además que veas esta placa que te voy a mostrar, que son los vencimientos del Fondo Monetario Internacional y de los acreedores privados. Porque, haz una cuenta rápida, en realidad tenés ahí la etiqueta, 20 mil millones de dólares, por ejemplo, 20, 27, 20, 28, quizás es una decisión política, quizás te lo dijeron por la cuca, que vos no digas que esta es la discusión en serio en Argentina, porque no sé cuánto tiempo más lo van a ocultar. Creo, y con esto voy cerrando, que lo que más les molestó de lo que yo dije en esa intervención, en Rosario, en donde quizás me comí alguna S y bueno, soy rosarina, creo que lo que les molestó es que lo que planteamos nosotros, lo que venimos diciendo también en este programa, es una cuestión política, es un análisis político. Si vos no tenés los dólares para pagar esos vencimientos que yo te mostraba, de algún lado lo vas a sacar, posiblemente de vaca muerta, posiblemente de litio, posiblemente quieren entregar, si es que llegan a ganar las elecciones, los recursos naturales. Y posiblemente ustedes, periodistas, que quieren ocultar esta discusión, sean parte de esa complicidad para que en Argentina se entregue una parte del patrimonio nacional. Por ende, creo que lo que finalmente molesta es que estamos diciendo lo que se está ocultando, lo que se quiere finalmente esconder. Por mi parte, creo que considero que hemos aclarado el punto. Si quieren venir a debatir, Rosy o cualquier otro que quiera venir a discutir economía con vos, la fórmula es un excelente lugar para hacerlo. Están invitados, y siempre con datos y con argumentos, y con mucho respeto. Gracias, nena. Por favor.